Música Sí, mucho trabajo, muy contentos de estar aquí en esta oficina, en esta dirección a cargo. Seguimos, tenemos mucho por hacer, falta mucho por hacer todavía. Seguimos trabajando todavía en los caminos, en la limpia de los drenes, de los canales. Comentarles que recientemente se nos presentó una plaga muy fuerte del gusano soldado aquí en la Ciénaga, que devastó alrededor de 200, 300 hectáreas. Y bueno, hicimos un plan de contingencia junto con Sanidad Vegetal y les trajimos el producto específico para este gusano a los productores a muy bajo costo. Así es, estamos en coordinación y en contacto con ellos directamente para atender cualquier problema y cualquier contingencia que se presente. No mencionarles y hacer una invitación a toda la población, que se acerquen a la dirección, a todos los productores que tengan algún problema con alguna plaga, alguna enfermedad, para dar la asesoría técnica gratuita. ¡Suscríbete al canal!